hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con star wars escuadrón y antes de comenzar a pedirle como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan escriben la caja comentario que le está apareciendo esta serie mi gente esto va a ser una serie corta espero terminar lo más rápido posible subirlo lo más rápido posible al canal porque quiero concentrarme a full con resident evil que sale el día 7 de mayo que es un huevo que lo estoy esperando y que me lo voy a pasar muy muy bien muchísimas gracias a todos mis suscriptores mi gente muchísimas gracias de todo corazón y nada vamos con el gameplay perdonen que en la misión anterior pues bueno me han matado dos veces es primera vez que juego un juego de como un simulador vamos a decir espacial o de combate aéreo y tengo que irme adaptando poco a poco a los controles a las misiones etcétera así que nada vamos vamos al lío a ver qué tal me está encantando eso siguiente se siente muy tienen que jugarlo se siente muy muy cool el gameplay venga no marcar líder tío es arriesgado pero si pilotamos rápido y cerca del caso ahora si lo tengo marcado vale deberíamos llegar salvo al otro lado vale desviar energía vale vamos a seguir al líder vamos a ver vamos a ver a ver si no me pegan ahora me están descacharrando ostia 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 me están pegando tío vale vale hemos sobrevivido perfecto voy a que seguir al líder vale ese es el capitán de que se ha pasado al bando de nosotros a javes lindon si señor vale pulsa l2 para seleccionar una nave vale y con que lanzo misil ah vale 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 con el r1 vale hemos eliminado a esta también oh 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 vale tengo uno abajo ahí está uno vamos a ver si le puedo mandar un misilazo ah no estos son los que mama mia tengo que usar el misil mi es es que se mueve A esta le lanzo un misil Tengo que encontrarlo Ahí Ahí está No le he podido Y ahí está Si le damos Tengo otra más aquí Uff Es que vuelan muy rápido Vale, vale Lo tengo Misil Ah, se me escapa No, le pegué Bien Hostia, hostia, hostia Se me han pegado un montón Vale Ahí está Tío, que me marquen las naves Vale, vale Misil Bien Lo hemos pegado Hostia Vamos a reducir un poco la velocidad Uff Vale, vale Aquí tenemos otro Misil Ah, no le he podido disparar El misil, tío Ok Vamos Vale Vale Vamos a ubicar al jefe Vamos a meter velocidad Ahí va Misil Misil Hostia, que se mueve Ahí está Ahí está Reventado Capitan de corbeta Capitan de corbeta T3R Acabaremos con los tres Se mueve super rápido Misil, misil Perfecto 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 Está detrás ¿Dónde está? Ahí está Misil Destruida Vale Vale Hay que destruir esto Misil, misil, misil Completo Completo Destruido Destruido Parece que ha terminado Ostia, bien frenético El combate Bien frenético el combate Pues casi me la como La flota ya está en vuestra ubicación Escuadroneco Mantenete el convoy a salvo mientras la nave insignia se enfrenta al vigilancia Nos encargamos Un momento El imperio envía un incursor a interceptar el convoy Oh, yeah Derribemos ese incursor Piloto, sígueme Ok Gracias al alcance Venga Jesus Jesus La flota inémica va a destruir el convoy Venga, 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 venga Bien, los escudos se debilitan a traer la atención del incursor Que no ataque al convoy Iniciando otra pasada El incursor perdió sus escudos Intenta que las naves capitales le curran Es nuestra oportunidad Al poner Estamos progresando Venga, creo que está destruido ya Completo Incursor derribado, buen trabajo Echo, llevemos al convoy a una ubicación segura Dirigidos al otro lado del MC-80 Hay que seguir a él Capitán El convoy de refugiados se nos acaba el tiempo Tenemos que salir de aquí Refugiados a la alianza de Belgrin Listos para el salto a la velocidad de la luz Esperad El destructor estelar estará vigilando todas las trayectorias Os encontrarán Piloto Es arriesgado Pero Si destruimos el sistema de apuntado del vigilancia Evitaríamos que sigan al convoy Venga 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 Disparad aquí y acabaremos con el sistema de apuntado del vigilancia Vaya a pasar el hecho Uff Completo Hay una torreta allí Vamos a bajarla Uff Piloto Pase lo que pase Ha salvado muchas vidas inocentes Convoy listo para saltar Gracias Todo el mundo sabrá Cómo nos ha ayudado la alianza rebelde Uff Estoy al 78% de escudo Ojo Para las fuerzas de la alianza rebelde El convoy de refugiados Está al saldo Uff No llego No llego No llego No llego Me han reventado Tío Ah Vale Lo habéis conseguido Ahora salid de ahí Piloto Pase lo que pase Ha salvado muchas vidas inocentes Convoy listo para saltar Gracias Todo el mundo sabrá Cómo nos ha ayudado la alianza rebelde Venga, venga Perfecto A todas las naves Preparados para la velocidad de los Venga, larguémonos de aquí ya Porfa Buena Menos mal Menos mal Cuatro años más tarde Trofeo ganado Fractura En Puerto Foster Leila 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 Y extinguir las llamas de la rebelión Pero los pilotos de la alianza rebelde Han elegido perseverar en su lucha Para demostrarle al imperio que no tenemos miedo Fue su valentía la que acabó con el reinado de Palpatine Y nos trajo la nueva república Aún así, el imperio sobrevive por muy destrozado que esté Ahora mismo, las fuerzas imperiales se dirigen al sector Bormea con el objetivo de acabar con la nueva república antes de poder establecernos Intentan reforzar el control mientras su imperio se derrumba Pero la galaxia está cambiando Y podéis ser parte de ello Con la ayuda de pilotos valientes Pondremos fin a la guerra Elegid vuestro camino Uníos a la nueva república Haced de la galaxia un lugar mejor Épica la música Star Wars Escuadrones Escuadrones sería Prólogo completado Has completado el prólogo Con tu aventura no ha hecho más Tu aventura no ha hecho más que comenzar Puedes continuar la historia Con la historia Recomendado O Acceder a la personalización Los modos de práctica Práctica Multijugador Desde el menú Continuar con la historia Vamos a continuar con la historia Que es lo que me interesa A mí Jefe nuevo Te he hecho una carrerita Fris Igual llegamos antes De que termine el discurso Llego Paso de correr contra ti Ya aprendí la lección Las doce primeras veces Silencio Que empieza el discurso Mira quien es el jefe El que era parte del De lo Del imperio Es un honor Lindon Asumir el mando De la templanza Y su flota La reputación Del escuadrón Vanguardia Por su valentía E integridad Es intachable Por ello Y desde este momento Se nos ha reasignado A una iniciativa Conocida como Proyecto Starhawk Starhawk Los rumores Sobre un proyecto Secretarán ciertos ¿Qué creéis que es? ¿Un arma? ¿O algo así? La clave para la victoria Si sirve para terminar La guerra ¿A quién le importa? A mí me importa Me gusta saber Para quién trabajo Para los buenos Frisk ¿Recuerdas? Para la única gente De toda la galaxia Que no pretende matarte Jejeje Ay Grace El día tiene muchas horas Veinticuatro papi Exactamente Ni más ni menos Que veinticuatro horas Vale ¿Qué tal? Pardo me dijo Que vendrías Soy Cerelda Sage Mecánica jefe Y esta es la templanza Mi pequeño tesoro Supongo que estarás deseando Unirte a la acción Si Mira Ahí está el resto De tu escuadrón Eh Gani Ya ha llegado El nuevo pichaje Adelantaos Nos vemos allí Te doy la bienvenida Al escuadrón Vanguardia Gani Soy Kiera Cuba Pero puedes llamarme Gani Me alegro de tenerte En el equipo Mucho gusto Gani Tiene un brazo mecánico O sea Yo también Vale Pues a para la sala de reuniones Vale Ah Ya has llegado Estupendo Ardor Te presento a Vanguardia 5 Es quien me salvó El pellejo En Puerto Postar Ardor Barobai Oficial de inteligencia De la flota Un placer He oído que te asignaron Un puesto en Chandrila Un verdadero honor Muy seguro Pero pilotos como tú No pueden Quedarse cogiendo polvo Necesito gente de confianza Y pensé que te apetecería Volver a la acción Por aquí no falta de eso Así es Pongámonos al tanto Y enhorabuena por volver al frente Vanguardia 5 Vanguardia 5 Así me llaman Ni siquiera me dicen mi nombre Informa Como cintura ya habréis notado El imperio bloquea las comunicaciones Por todo el sector Y temo que estos apagones Sean el preludio de una invasión Vanguardia tendréis que dividiros Para resolver el problema Vanguardia 5 Irás con Frisk y Grace A la frontera del sistema Brental No hay noticias De los exploradores Que enviamos a investigar Ok 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 Estarán protegidas por Escuadrón Style. Destruidlos junto a las Inhibidoras. Debemos restaurar las comunicaciones por el futuro del Proyecto Starhawk. Cuando lo consigáis, reagrupaos y regresad a la templanza. Veamos qué tal se os da, Escuadrón Vanguardia. Ya veremos. ¿Tienes un rato? ¿Para qué? ¿Grace? ¿Qué quieres? Hola. Soy Grace Sali, avatar Asainath. Llámame Grace. Es un placer. Llevo tanto tiempo en el Escuadrón Vanguardia que Gany me ha confiado la segunda posición. Y no es fácil ganarse su confianza. Sobre todo para aquellos de familias imperiales. Todo el mundo se entera tarde o temprano. Sí, por desgracia mi familia, con la que ya no mantengo relación, construye cazas Thaï para el Imperio. En cambio, a mí me encanta desmontarlos a tiros. Seguro que a ti también. Nos vemos fuera. Vale, estas son conversaciones sin importancia. De conocer al equipo. Yo quiero ir al lío ya. Informe. Esto es para hablar con esta también. No vamos a hablar con ella. Vamos al lío. Sin duda ya habréis notado, el Imperio Vanguardia tendréis que dividiros para resolver el problema. Vale, vale, vale. Estoy hablando. Ya escuché todo esto, vale. Vale, saltar informe. Esto fue lo que hablamos. ¿Tendré que hablar con esta también? Vamos a hablar con Keo. Keo. Te doy la bienvenida al Escuadrón Vanguardia. Haremos grandes cosas. Confíenme. Es un equipo alucinante. Yo pasé de las carreras semiprofesionales a combatir contra el Imperio. No veas que cambio. En el Escuadrón Vanguardia nos apoyamos. Encajarás a la perfección. Sea lo que sea el proyecto Starhawk, supongo que los comandantes nos informarán cuando estén listos. Por ahora hay que encontrar a esos exploradores. Vale, pues vamos a la obra. Con el plan de batalla nos han asignado misiones diferentes, pero seguro que no tardamos mucho en compartir formación. Nos vemos fuera. Venga, chao, Keo. Guapetona, chao, chao. Vale. Quiero ir a la misión ya. Vale, pues acá, al hangar. Vale. Ok. Gani. Será hablar con Gani. Este es Frisk. ¿Qué más hay por aquí? Gani, Frisk. Y Serelda. A ver qué hay con Serelda. Sí. Sí, claro. Dime a ver qué le puedo poner. Vale. Con ella no hay nada que hablar. ¿Cómo subo a la cabina? No quiero hablar con esta gente. Quiero subirme a la cabina y ya está. Me imagino que tengo que hablar con esta gente, sí o sí. A ver, vamos a hablar. ¿Por qué me marca? De igual. Vamos a hablar con esta. A ver qué vola. Frisk. En el escuadrón me llaman Frisk. Solo Grace usa mi nombre real. Y solo cuando está enfadada. Ya, ya. No es habitual. No es habitual. Salud. Perdón, gente. Por la rebelión. Por la nueva república. O como nos llamemos ahora. Antes trabajaba en el campo de las adquisiciones. Venga, venga. Esta muela. Muchas gracias a Frisk. Lo que tú digas, campeón. Pero no me interesa. Quiero ir al lío ya. O hay que tragarse esto sí o sí. A ver, Gani. Como te comenté, me llamo Gani. No bajas. Justo antes de que el imperio invadiera Mimban, experimentamos bloqueos de comunicaciones. Sí, a ver, lo que tú digas. Hoy volarás con Frisk y Grace. Preséntate si no lo has hecho. Ajá, vale. El mejor consejo que puedo darte es que no te... Ve a tu nave. Vale, que quiero viajar ya. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Ah, el ala X. Un pilar fundamental de la alianza rebelde y de nuestra nueva república. Muy versátil y capulación. No es capaz de plantarle cara a cualquier caza estelar o nave capital de la flota imperial. Vale, mostrar arsenal. Ocultar armamento. Empezar misión. Si quieres empezar ya, entra en la cabina. Pensé que le podía cambiar a la cosita. Oh, qué guapo, tío. Sí. 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 Si no, claro. Voy a estar mirando para atrás en medio de un combate. Sí. Sí. Cállate, chatarra. Toca comprobación preliminar. El radar. Va de lujo. Ok Vale 100% vale Venga, vamos a el lío Vamos al lanzamiento Pensé que ahora me iba a dejar un poco Cambiar lo que es el armamento Quizás la pintura De la nave, pero no Mantener pulsado para ver El arsenal, ok Información conmigo Información Allá vamos No te separes, Vanguardia 5 Recordáis los parámetros De la misión, Vanguardia Encontrar exploradores Destruir naves inhibidoras Y volver antes de que cierre la cantina El comandante Se saltó Eso en la explicación Gracias Ardo Tendremos cuidado De grupos en cabas Cuando hayas encontrado A los pilotos perdidos Nos vemos Venga Vamos a saltar al hiperespacio Para adentro Ya estamos Let's go Vamos Vamos Frisk Y Grace Vamos Leo Vale 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 Vamos Los sensores no detectan exploradores ¿Tienes algo, Grace? Negativo Tiene que haber alguien aquí fuera Espera Tengo una señal de la república Templanza Creo que los encontramos Muchas interferencias Garikio se encargarán de eso enseguida Investigamos Un segundo Controles ¿Cuál era? O sea Hacia arriba Era máxima O sea Maximizar la energía de las armas Hacia acá Era maximizar Hacia la izquierda Maximizar la energía del motor Hacia la derecha Maximizar los escudos Está bien Y Equilibrar la energía Hacia abajo Vale Así que arriba Maximizar las armas Maximizar la energía del motor A la izquierda Vale Vamos a ver ¿Qué nos espera aquí? Espero que los exploradores Estén bien Sí, Grace Yo también Ahí está el objetivo Vayamos despacio Hemos perdido a los exploradores El imperio los habrá encontrado antes Vale Ah, vale Aquí están los restos Los marcamos Y estamos escaneando Vamos a pararnos Que estamos bastante cerca Cuidado que chocando Cuidado que chocando Un poquito extraño Un poquito extraño esto Estoy ready para el combate Papá Espera Espera Esa señal No es de la nueva república Es imperial Uf Toma por saco Ese es el último También tenemos que eliminar Ese contero Gozanti Vamos a tirar un cuerpazo Dejela el harro Afuera La explosión es tan guapísima El sonido igual Ya estoy en eso papá Escaneado Vale Vamos a tener que hacer Otro salto al hiperespacio Por lo que veo Venga Por el arsenal Que hago con verlo No lo puedo cambiar Ojiva Buscadora Intercepta misiles Lanzados Contra ti Ya con el círculo Cañón láser R2 Y L1 Droid De reparación Vale Vale Ok Esquivar misiles Puedes esquivar misiles Realizando varios giros Bruscos En distintas direcciones Desvía Desvía energía A motores Y pon tu acelerador A mitad de velocidad Para facilitar la maniobra Vale Que chau No Que Esquivar misiles Vale, vamos a ocuparnos de las casas Casi me la como Vale, un cazaco abajo, otro más Vamos a lanzar un misilato Uff, me han pegado bien ahí Uno menos Preparamos casco Vamos a meter un misil Un misilazo Toma A tomar por sal Misil Toma, fuera Bueno Maldito imperio, intentando invadir nuestro territorio Gani, me recibes Adelantamos a dos naves inhibidoras que iban hacia vuestra ubicación ¿Situación? Derecho a un daño y patrón de importancia Gani, ¿quíos? Dale apuros Tenemos que ayudar de inmediato Dirigiros hacia Cabas En marcha, va a 4-5 Venga, hemos eliminado esto Ha sido un combate bastante fácil De todas maneras me estoy adaptando muchísimo a los controles Poquito a poco Recordarme dónde es que se O sea, esto de aquí En controles Maximizar la energía de las armas es hacia arriba Maximizar la energía del motor es hacia la izquierda Maximizar la energía de los escudos Hacia la derecha Y equilibrar la energía es hacia abajo No obstante eso, tenemos también Déjame disminuir Aquí Con el L-1 el droide repara la integridad del casco Con el círculo Ojiva buscadora Intercepta misiles lanzados contra ti Eso está interesante Eso está interesante también Que solamente no tenemos que hacer giros bruscos Sino que también Pues lanzamos con el círculo unas ojivas Que interceptan los misiles que nos lancen Vale, esto es lo mismo que hemos visto ¡Hostia! Vale, vale Reventado Reventado A ver, marco otra Vale, marco a este Si puedo Ahí está Vamos a lanzar un misil Reventado Vale Solicitar reabastecimiento Cuando lo necesites Puedes solicitar un droide de suministro a tu casa Estelar de apoyo Un droide de suministro Se acoplará temporalmente a tu nave Para reparar El casco Y restablecer el armamento Vale Con el triángulo Esto reparará tu casco Y recargará tu armamento Vale Cool ¡Tía! Esto sí que es pilotaje Profesor Esta tonta que se me tiró arriba Vale, vale Vale, vale Venga, vamos No, mientras el crucero tenga un lanzamisiles Tendremos las contramedidas listas ¿Cuál es el plan? Si derribamos las inhibidoras primero Solicitaremos refuerzos a la templanza Por eso estás al mando, Gani 5, concéntrate en las inhibidoras Pues claro Vale Pues a mí me toca Destruir esto A ver Contramedidas Las contramedidas pueden deshacerse de un misil que te persiga Pero son limitadas Utilízalas con cabeza Vale Para lanzar los contramedidas Fíjate en el medidor de misil aproximándose Y pulsa el círculo justo antes del impacto Vale Para desplegar De contramedidas Cérculo Vale Vale, vale Tengo que destruir esto No, tío Vaya choque Venga, venga, venga Tengo que reparar la nave Repara Venga 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 Vamos a girar Vale 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 ¡Vamos a tocar este modelo! ¡Vamos a tocar este modelo! Uff, menos malo Más por saco Vale, está cayendo, cayendo Perfecto Ya está cayendo Completo Buena, 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 buena Ya lo creo, Vanguardia Comunicaciones operativas en todo el sector Sabía que haríais buen equipo Me siento orgulloso de poder dirigir a un escuadrón tan capaz Volver a la templanza Gracias, comandante James Celebremos un trabajo bien hecho en la cantera Venga, Vanguardia Salgamos de aquí Me habían pegado bastante en esta vuelta El escudo está del 81% No es lo que está en el círculo Misiles 7 Bueno, ahora tengo 12 Y el escudo está completo Buen trabajo equipo A la primera ronda invita a Frisk Hola de nuevo, Vanguardia No hay tiempo para celebraciones Tenemos un visitante y una misión Creo que os interesará Vale, pues hemos hecho la misión Bastante fácil Si veo que va a resultar Es que tengo que adaptarme a los controles Gente, todavía no tengo muy claro Cuál es Reenviar energía para los misiles O para el escudo Ya lo tengo bastante claro Eso sí Tengo que irme adaptando a todo ese sistema Le subo un poquito el nivel, ¿no? Le subimos un poquito el nivel Pero vamos poquito a poco Pasito a pasito Vale Esto me da igual Misión completada Aunque la pérdida de los exploradores Ha supuesto un buen golpe Para el escuadrón Vanguardia Aunque la pérdida de los exploradores Ha supuesto un buen golpe Para el escuadrón Vanguardia Para el escuadrón Vanguardia Habéis repelido la incursión imperial Y habéis restablecido las comunicaciones En el sector Bormea La próxima misión del escuadrón Vanguardia Aguarda Vale Bronce Lo que me han dado Broncium Historia Ya Menos que es bronce En la historia Broncium Historia Broncium Historia Misión completada Medalla Eficaz De eficacia Bueno Ya está Repetir misión Y los sueños Ya está Vamos a la próxima misión Eso sí Ya estaría Lo que sí voy a hacer Mi gente Es que voy a ir terminando El capítulo por aquí Me está gustando bastante Lo que estoy viendo Está bastante cool Está bastante bien Me imagino que tengo que Ir a la Hacia la sala de informe Esto es hablar con el Gani O Dakyo Y Inspeccionar Vamos a echar un Antes de pirarnos Una pequeña inspección A la nave A ver qué tal Esto que lo que es ¿Qué dice ahí? Inspeccionar Eso es solamente mirar Mirar la nave Ah vale 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 Inspeccionar Inspeccionar Estoy loco Porque me dejen ya Andar con la nave Tío Ponerle Que se yo Cositas Nada Pues habría que ir aquí A esto de aquí Esto es hablar con este loco Inspeccionar Al alrededor Loco este Nada gente Espero que les estén Gustando los capítulos A mi me está gustando Bastante el juego Hasta el momento La dificultad está baja Si veo que después Hay que ponerle más Pues le subimos Me imagino que sí Que sí se puede subir La dificultad Pero tengo que adaptarme Todavía a los controles Y saber Porque me cuesta muchísimo Esto de aquí Se me olvida mucho Maximizar la energía De las armas Hacia arriba Maximizar la energía Del motores Hacia la izquierda Maximizar la energía De los escudos Hacia la derecha Y equilibrar Toda la energía Hacia abajo Vale Despregar Contramedidas Con el círculo Con el triángulo Señalar Señalar Objetivo Confirmar Señal Pedir suministros El triángulo Ya está Disparar Está claro Que es con el R2 A ver El R1 Es disparar Auxiliar Auxiliar Derecha R1 Serían los misiles Disparar Auxiliar Izquierda Disparar Auxiliar Izquierda Con el L1 Seleccionar Objetivo Frontal Mostrar Todos los controles Tengo que irme Aprendiendo Poquito a poco Y en la batalla Se te lía un poco Porque no sabes Tengo que reparar El escudo Se te olvida Si el escudo Era a la izquierda Si no me equivoco Ahí está Escudos Hacia la izquierda Y maximizar La energía Del motores Para que camine más Y sea más rápido Y maniobrar más rápido Es hacia la derecha Hacia la izquierda Mamma mía La energía de los escudos Para repararla Es hacia la derecha Y maximizar la energía Del motor Que es para tener Mayor maniobrabilidad Y movimiento Y velocidad Es hacia la izquierda Escudos Hacia la derecha Arreglarlo Y maximizar La energía De las armas Hacia arriba Que son tres cosas Muy importantes Después Equilibrar La energía Hacia abajo Pues nada Eso tengo que irme Aprendiendo poco a poco Voy dejando el capítulo Por aquí Me está gustando muchísimo Recuerden que estamos Esperando que llegue el día 7 Resident Evil Que nos vamos a pasar Brutal Yo creo que con ese juegazo Voy a flipar Yo y van a flipar Ustedes también Así que nada mi gente Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao chao